La unidad deportiva El Chamizal en el municipio de Zamora cuenta con amplias instalaciones para el disfrute de los cientos de personas que visitan este lugar para practicar algún tipo de deporte, dijo el administrador de la unidad deportiva Manuel Contreras Becerra. Son unas instalaciones muy completas, tenemos áreas para las diferentes actividades deportivas que requiere la ciudadanía, hablando de fútbol, voleibol, béisbol, frontenis, tenis, en fin, cualquier actividad que quieras realizar, aquí tenemos las instalaciones adecuadas para tu actividad principal. ¿Es común que los habitantes de este municipio visiten estas instalaciones? Sí, de hecho tenemos una afluencia muy importante de gente todos los días, la parte más fuerte puede decirse que son los fines de semana, pero regularmente desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana tenemos bastante afluencia de personas que acuden a hacer sus ejercicios y los fines de semana las diferentes ligas de las diferentes disciplinas. Además comentó que la entrada al lugar tiene un valor de 2 pesos con 50 centavos. Son 2.50 entrada general, únicamente cuando se hace uso de las instalaciones del gimnasio donde tenemos equipo para levantamiento de pieza y spinning tiene un costo de 50 centavos extra, es decir 3 pesos la entrada. Regularmente día con día de las 6 de la mañana a las 10, 11 de la mañana es un grupo de personas que acuden a correr o hacer alguna actividad de matutina. Y los fines de semana pues son los jugadores o integrantes de las diferentes ligas en las diferentes disciplinas, llámese fútbol, voleibol, básquetbol. Espero que sea esta misma semana o a medida de la próxima semana cuando se entregue lo del campo, pues nada más estamos en espera de la colocación del paso, ya está colocado lo que es el filtro y la base de tierra que es lo más complicado. Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés. ¡Gracias!